Rara hasta la muerte, hoy te ve Aquí pensando en tu cuerpo Estas botellas están haciendo efectos Y en tus fotos no comento Pa' que nadie sepa de lo nuestro, no Y anda en la Mercedes, pintea de camino pa' allá Papá, mira, me digo que anda solía Si quieres la dejo parquea, podemos bellaquear Pa' adentro no se ve na' Y anda en la Mercedes, pintea de camino pa' allá Papá, mira, me digo que anda solía Si quieres la dejo parquea, podemos bellaquear Pa' adentro no se ve na' Tengo la G-Wagon con los tintes G5 Nada más se ve de afuera la guagua dando brinco Gaste 127, esto no es una Lincoln Pues yo lo que yo cobro es medio millón y pico Le puse un flavo, tengo un palo y en la corta balajalo Se muerden porque a nadie le da falo Tiene un culo cabrón desde que está en ese morado Y tú le quieres meter pero ninguno lo ha probado Ella conmigo sube de nivel Baby, tú y yo en el cuarto nivel Yo tu delincuenta y tú mi baby girl La mesa está G5 y nos vamos a perder Y anda en la Mercedes, quincea de camino pa' allá Y anda en la Mercedes, quincea de camino pa' allá Tu amiga me dijo que anda a soliar Si quieres la dejo parquea, podemos bellaquear Pa' adentro no se ve na' A mí no me frontee, baby, ya yo conozco tu historial En la Mercedes se puede casulear Chingando en el J en Punta Cana podemos aterrizar Siempre privado y nunca comercial Si hizo la teta en Colombia, el booty en el revés Y ahora sale en la TV Y tiene una novia pero también es mi bebé Nos comemos a veces los tres Siempre me llama cuando está solita Y yo pa' chingar le pongo musiquita Las envidiosas hablan pero limitan Y siempre tiene un ofi, no, no, nunca lo recicla Y anda en la Mercedes, quincea de camino pa' allá Tu amiga me dijo que anda a soliar Si quieres la dejo parquea, podemos bellaquear Pa' adentro no se ve na' Y anda en la Mercedes, quincea de camino pa' allá Tu amiga me dijo que anda a soliar Si quieres la dejo parquea, podemos bellaquear Pa' adentro no se ve na' Pa' adentro no se ve na' Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.